Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar Y no te voy a negar Estamos claros y ya Tú deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca, mamá Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les démos gustar Pero ven, cuéntale Pa' de volvarte Como tenemos sex y te quito el estrés Y dale otra vez Y no te voy a negar Ok Estamos claros y ya No te voy a negar